El 2019 cerró con una cifra alta de ataques a la libertad de prensa, documentados por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Durante el año 2019, recién finalizado, la Fundación Violeta Chamorro, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, logró documentar 1.269 casos de violaciones a la libertad de prensa. Predominando esto, lo que ya tenemos por 73 semanas, como lo es las restricciones administrativas que nos dieron un total de 1.002 casos de violaciones, y lo más lamentable del 2019 fue la cerrada del nuevo diario, donde se cerraron 39 años de historia, de historia de comunicación y de historia de esto. Si vos le restás a estos 1.269, vos le restás los 1.002 casos de restricciones administrativas, te dice que al menos cada día y medio o cada 48 horas en Nicaragua sucede una agresión o un caso de agresión a la prensa como tal, a la prensa independiente. Y en un país pequeño, donde hay menos de 500 periodistas, esa es una cifra alarmante. Si vos te vas a otros países de Latinoamérica, donde hay 1.000, 2.500 periodistas, eso te diría un porcentaje mínimo. Pero a Nicaragua, donde activamente se dice que hay entre 300 y 350 periodistas, entre los comunitarios y periodistas de medios de comunicación, es una cifra completamente alarmante. En esta línea, Medrano informó que la organización ahora es parte de un colectivo regional que estandariza y documenta las agresiones y ataques a libre ejercicio de la prensa en Latinoamérica. Entonces, esto nos permite a nosotros conocer que los otros países de América Latina, de la región, conozcan sobre lo que está pasando en Nicaragua y nosotros podamos conocer también las audiencias. En esta iniciativa de Voces del Sur, que puedes encontrar el link en Voces del Sur Unidas, ahí estamos todas las nuevas organizaciones que conformamos parte de esta iniciativa y están las estadísticas regionales, ¿verdad? Que si vos ves en países como México, en países como Venezuela, en países como Nicaragua, es donde las estadísticas están completamente altas. En Bolivia, y ves países como Chile, ves países como Argentina, donde las estadísticas son bajas. Esto tiene que ver con los tipos de regímenes que están directamente gobernando en estos países. Un agresor, cualquiera que sea, lo que quiere es callar una voz y que la ciudadanía portal no se dé cuenta de lo que está sucediendo. Aquí en Nicaragua hemos visto nosotros una campaña permanente en los últimos 12 años de querer lograr un apagón informativo, que la prensa independiente, ustedes como medio de comunicación que han sido víctimas, se han resistido y por el contrario han demostrado valentía, coraje, trabajo en equipo, cohesión y firmeza de seguir informando a la población nicaragüense. Marcos Medina, Noticias 12.